Con la presencia de jugadores de Barranca Bermeja, la selección Santander Juvenil de Fútbol logró el paso a la fase nacional final del torneo. La selección hormiguera de la mano del técnico Robert Villamizar avanzó gracias al triunfo de hoy 9 por 0 frente a la selección de Cundinamarca. Santander compartía grupo con Caldas, Arauca y Cundinamarca. Los del departamento lograron 7 puntos, los cuales ayudaron para avanzar a la fase nacional. Ahora se espera por parte de la de Fútbol las fechas establecidas para este torneo nacional. Los jugadores de la ciudad regresarán con la ilusión de pertenecer de nuevo a la selección Santander y hacer historia de conseguir un título que no se logra por más de 40 años.